Vamos, entonces estamos entrando a la unidad 3, que es la formación de compuestos inorgánicos, ¿bien? Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos. ¿Qué es la alotropía? El fenómeno por el cual una misma sustancia elemental forma dos o más sustancias simples, ¿bien? A eso se le llama alotropía. Y las variedades que presentan esas distintas sustancias simples se llaman variedades alotropicas, ¿bien? Un ejemplo se puede mencionar el fósforo, el elemento fósforo, que tiene el símbolo químico P, ¿bien? Presenta dos variedades, el fósforo rojo y el fósforo blanco, o sea, P sub 8 y P sub 4. El fósforo rojo no se inflama espontáneamente en presencia del aire, pero el fósforo blanco debe mantenerse cubierto en agua para evitar la combustión. El fósforo rojo es uno de los materiales en el que está hecho el fósforo, la cabecita del fósforo que conocemos nosotros. ¿Bien? Bueno, otra variedad alotropica, ¿alguien conoce otra variedad alotropica? Que sea una misma sustancia elemental formando distintas sustancias simples. ¿Alguien conoce? ¿Otra? ¿El oxígeno y el ozono? Espectacular, muy bien. Fíjense, si nosotros tenemos en un recipiente gas oxígeno y si tenemos en otro recipiente gas ozono, tienen propiedades físicas y químicas muy distintas los dos. Densidad, punto de ebullición, punto de fusión, etc. Reactividad, con qué moléculas reacciona, con qué se va rompiendo, un montón de propiedades, pero son todas distintas. Ahora, sin embargo, la molécula del oxígeno está integrada por átomos de oxígeno. ¿Bien? Dos átomos de oxígeno. Y la molécula de ozono también está integrada por solamente átomos de oxígeno. Tres átomos de oxígeno. ¿Bien? Entonces tenemos el gas oxígeno común, que es O2, molecularmente, y el ozono, que su molécula es O3. ¿Se entiende? Hay una variedad alotrópica muy conocida y que todo el mundo se rompe la cabeza a ver cómo podemos formarla, pero es imposible, que es el grafito, por ejemplo. El grafito, que es la mina de los lápices. ¿Bien? Más o menos, para que se den cuenta. Y que es básicamente un material muy usado en electrodos, en la electroquímica. Cuando hacemos, ya van a ver, ustedes vamos a hacer ejercicio de electroquímica, vamos a ir al laboratorio. Y ahí van a ver, incluso, electrodos de grafito, que tienen una mina de un lápiz, básicamente. Y es una variedad alotrópica del carbono. Y el carbono, ustedes lo pueden encontrar en otras formas, más del tipo natural, y no tiene nada que ver con el grafito. Otra variedad alotrópica del carbono, curiosamente, es el diamante. El diamante también está formado por átomos de carbono. En otro ordenamiento espacial, con otra presión, con otra temperatura, a través de millones de años, se va formando, a partir de un carbón, se van formando los diamantes. ¿Está bien? Entonces eso es un alotrópico. Una misma sustancia elemental formando dos o más sustancias simples. ¿Se entiende? No es lo mismo que un isótopo. Isótopo, perdón. No es lo mismo. Por elemento químico, si el componente es presente en todas las sustancias simples o en sus variedades alotrópicas. Por ejemplo, en el ozono y en el gas oxígeno molecular, ¿cuál es el elemento químico componente de esas dos variedades alotrópicas? Eso vendría siendo una pregunta. El oxígeno. El oxígeno, muy bien. ¿Y cuál es el elemento químico componente de las variedades alotrópicas? Gráfico y diamante. Carbono. Bien. Carbono. Muy bien. Se entiende. Perfecto. Ecuaciones químicas. Una ecuación química, fíjense, es la representación gráfica o simbólica de una reacción química. O sea, ¿qué hacemos? Nosotros vemos la realidad, ponemos en contacto los compuestos con los elementos en ciertas condiciones de presión, de temperatura, en ciertos recipientes, pero eso lo simbolizamos con ciertos grafos, ciertos símbolos, para representar exactamente lo que está pasando en ese recipiente en el que ponemos en contacto estos elementos o compuestos o sustancias simples o compuestas. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener una representación gráfica o más bien simbólica de una reacción química. ¿La hacemos a través de qué? De los símbolos químicos. ¿Bien? Hidrógeno 2 más oxígeno 2 nos da agua. ¿Se entiende? Son símbolos. El H2 es algo arbitrario, lo hemos puesto nosotros. Quizás si hubiese un planeta paralelo, en un universo paralelo, en una Tierra paralela, quizás si no se llame oxígeno, se llame ladrillo, capaz que el símbolo químico del hidrógeno nuestro y del ladrillo de ellos sería una L, no sé si se me ocurre, como un ejemplo así bobo. Pero es un símbolo que le da la ciencia, el ser humano, para poder entender y que se entienda en todos los lugares del planeta. La tabla periódica es universal, se usa exactamente igual en todos los lugares del planeta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando dos más sustancias simples, en este caso, se combinan, forman un compuesto químico. No todas las reacciones se dan de esta forma, no todas se combinan para dar un compuesto químico, muchas se combinan para romper moléculas. Por ejemplo, si yo combino moléculas de ozono con cloro, que no se combinan químicamente, en realidad lo que hacen es chocar físicamente, pero si las pongo en un mismo recipiente, el resultado no va a ser un compuesto de cloro y ozono. Va a ser cloro por un lado y oxígeno por otro, porque las moléculas de ozono se rompen al chocar con las moléculas de cloro, y van a dar, por consecuente, moléculas de oxígeno. ¿Bien? Entonces, vamos a tener siempre, de la reacción química, acá le falta la flechita, porque no ha salido, no sé por qué. A la izquierda se colocan las sustancias reaccionantes, o sea, lo que yo estoy combinando, o lo que yo estoy sometiendo a esa reacción química. Y a la derecha de la flecha se colocan los productos de la reacción. Entonces, cuando decimos reactivos, van a la izquierda, y cuando decimos productos, van a la derecha. ¿Se entiende? Mientras más rápido me contesten, más rápido voy a seguir. Bien. Perdonen que insista con esto, pero traten de ser ahí, si están atentos, aprieten la barra espaciadora, dicen sí, con que me diga uno sí, yo sigo adelante, aunque no entienda nadie más pobre. Pero bueno, ¿se entiende? Reacción química, una representación simbólica, la ecuación sería una representación simbólica de una reacción química. ¿Es una igualdad? No siempre, porque vieron que usa la palabra ecuación química. Y nosotros sabemos que ecuaciones en matemática tenían un significado. ¿A qué era igual ecuación? ¿A qué representa una ecuación? La misma palabra se lo dice. Una igualdad. Bien, una igualdad. Bueno, no siempre las reacciones, la ecuación química representa una reacción, digamos, una igualdad en la reacción química. A veces sí, a veces no, ya lo vamos a ver. Pero ustedes quédense con eso. A partir, es como una balanza a partir de la reacción química, está simbolizada por una flecha, que esta flecha indica que el sentido del traspaso de materia y energía. O sea, quiere decir, si la flecha va hacia la derecha, que va desde las sustancias reaccionantes o reactivos hacia los productos de la reacción. Vamos a encontrar en algún caso, alguna reacción que quizás pueda tener la flecha al revés, que no es muy común, pero que nos puede aparecer si yo tengo una reacción previa que va con la flecha hacia la derecha. Esto que indicaría, bueno, que a veces de reactivos formo productos, pero a veces también los productos mismos de esa reacción terminan volviéndome a dar el mismo reactivo. Eso como se simboliza, mucho mejor, con dos flechas. Una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda, con tamaños iguales. Bien, cuando pasa eso, decimos que la reacción es reversible. O sea, que es tanto de izquierda a derecha, de reactivos a productos, como de productos a reactivos, o sea, de derecha a izquierda. Hay un equilibrio en la aparición y desaparición de los reactivos y los productos. Bien, bueno. La reacción química en sí misma, ¿qué es? Es una transformación química donde las características de los compuestos iniciales son diferentes a las propiedades o características del producto de esa reacción. Bien, supónganse, como productos yo tengo que obtener agua. ¿Qué combinaría químicamente? Bueno, lo hacemos sencillo. Combinaría químicamente gas hidrógeno con gas oxígeno. Y después, si me da en estado gaseoso, lo que hago es comprimirlo, licuarlo, y saco agua líquida. Pero en principio, más allá del estado físico, combinamos hidrógeno con oxígeno y nos da agua. Tanto el hidrógeno como el oxígeno tienen sus propiedades particulares, propiedades físicas y químicas, y que son muy diferentes entre sí. Punto de ebullición, punto de fusión, reactividad, compuestos formados, electronegatividad, radioatómico, bueno, mil propiedades físicas y químicas. Las propiedades del oxígeno y del hidrógeno son muy distintas, pero a su vez, también son muy distintas a las propiedades del agua, o sea, del producto de la reacción. Entonces dice, es una transformación química, yo le agregaría un concepto, reordenamiento de los átomos y las moléculas, sobre todo de los átomos, digamos, paso de una molécula con cierto número y combinación de átomos, paso a otra molécula con otro cierto número y combinación de átomos, una o más, ¿bien? Donde las características de los reactivos son distintas a las características de los productos, ¿se entiende? ¿Cómo las clasificamos? Acá empieza la diferencia entre reactivos y productos y el sentido de la reacción y demás. ¿Bien? Nosotros vemos esta representación simbólica. ¿Qué podríamos decir? Bueno, o en la sustancia simple o compuesta, que no sabemos cuál es, A, la combinamos con la sustancia simple o compuesta B, y de esa combinación química resulta la sustancia simple o compuesta C. ¿Está bien? O sea, que ahí estaríamos mirando. ¿Cuántos reactivos y cuántos productos? Dos reactivos y un producto. Dos reactivos y un producto. Bien. Si la flecha fuese al revés, ¿cuántos reactivos y cuántos productos veríamos? O estaríamos representando. ¿Un producto de dos reactivos? Exactamente. A eso me refería. Ustedes fíjense acá el ejemplo que hemos dado, que es el mismo de recién, de hidrógeno y oxígeno. Nos termina dando el producto agua. Pero, ¿qué pasa si ustedes en algún momento ven la reacción inversa? O sea, la felicita para allá. Quiere decir que descomponemos agua y nos termina dando sus elementos originales, o sea, sus sustancias originales. Esto sucede cuando sometemos el agua a la electrólisis. Básicamente, nos termina dando un gas hidrógeno y gas oxígeno. O sea, ¿es posible pasar de los productos a los reactivos? Sí, 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 claro. Y hay un sentido de la reacción que siempre es espontáneo y el otro sentido de la reacción que es no espontáneo. El que es no espontáneo, ustedes podrían asociarlo, digamos, como, por ejemplo, si yo tengo una pelota arriba de una montaña o arriba de un techo con inclinación, lo lógico es que la pelota caiga, digamos, o sea, su energía potencial disminuye, ¿bien? Y adquiera velocidad y demás. Pero va a pasar de lo alto a lo bajo si yo la suelto, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Y la tengo que empujar a la pelota? No, no hace falta. ¿Qué pasa si la pelota se encuentra debajo de esa inclinación, de ese plano inclinado? ¿Yo la suelto a la pelota? ¿La pelota sube, naturalmente? No. No. Entonces, ahí... lo que tengo que hacer es agregar la energía externa. Muy bien, muy bien el concepto. Entonces, en este caso, la espontaneidad también se manifiesta por no, digamos, no resultar de un agregado de energía externa, sino que se produce de forma, con las condiciones que se encuentran. En cambio, la reacción inversa va a haber que agregar la energía externa para que se produzca. Ya lo vamos a ver. Bien, he hablado mucho para una sola reacción. ¿Cómo se llama este tipo de reacciones? Donde partimos de dos reactivos y terminamos en un solo producto. Se llama reacción de combinación o reacción de asociación. Bien, se producen cuando dos o más sustancias se unen para formar otra con propiedades diferentes. Vamos a ver ahora todas las reacciones de combinación en la forma de óxido. Cuando veamos óxido nos vamos a dar cuenta que son del tipo de combinación. Bien, un segundo tipo, fíjense, ¿Cuántos reactivos y cuántos productos hay? Díganme ustedes. Sin miedo. Un producto y dos reactivos. ¿Seguro? ¿Un producto y dos reactivos? Un reactivo y dos productos. Bien, un reactivo y dos productos. Fíjate que a la izquierda están los reactivos y los productos se encuentran a la derecha. Lo hemos simbolizado con AB para que ustedes, acá podríamos haber puesto C, tranquilamente. Pero para que se den cuenta que se está dividiendo en sus dos componentes, le hemos puesto AB. Pero tranquilamente podría ser la reacción inversa de esta. Desde C nos da B y A. ¿Se entiende? Un reactivo, dos productos. Se descompone el reactivo y nos da dos productos. O sea que una reacción de descomposición se produce cuando a partir de una sustancia se obtienen dos o más con características diferentes. ¿Se entiende? Fíjense, el carbonato de calcio lo que sería lo que nosotros conocemos como es el constituyente de la caliza de la piedra caliza que le llamamos que si la molemos podemos purificarlo y nos queda carbonato de calcio puro. Esto lo sometemos a calor, lo quemamos, lo calentamos y nos da óxido de calcio que es la calviva y dióxido de carbono. ¿Ven? De un reactivo pasamos a dos productos si bien los productos son sustancias compuestas ¿Ven? Que son compuestos ahí, no tienen un solo elemento pero estamos hablando de una molécula de reactivo y dos moléculas distintas de producto. ¿Se entiende? Descomposición. ¿Se entendió ahí? Sí. Muy bien, vamos. Desplazamiento o sustitución. Esta es interesantísima. Partimos de dos reactivos dos productos o más también pueden ser pero la característica principal en este caso si tenemos dos que uno de los reactivos va a reemplazar en el otro compuesto a una de las especies que se encuentra dentro de ese otro reactivo. ¿Bien? En este caso el simbolismo es A más otra molécula que la denominamos B, C nos termina dando resultando después la reacción química un producto B y otro producto que denominamos AC. Entonces acá entendemos que la molécula A o la sustancia A reemplazó a B en la combinación química con C. ¿Se entiende? Y nos liberó B. Fíjense acá acá lo tenemos clarito el zinc metálico granallitas de zinc esto también lo hacemos en el laboratorio son digamos apenas unas lentejitas de zinc lo agregamos dentro de un recipiente con ácido clorhídrico acá tenemos cloruro de hidrógeno pero en realidad sería en forma acuosa debería ser el ácido clorhídrico y cuando agregamos eso empezamos si nosotros ponemos un globo arriba del tubo ensayo se empieza a inflar el globo ¿Con qué se infla? Con hidrógeno eso ya lo hice yo en el laboratorio casi me ahogo así que hay que tener cuidado porque el hidrógeno no te deja respirar y se te mete adentro el barbijo una cosa muy fea pero fíjense ¿Qué pasó entonces? Bueno el zinc desplazó de la unión química con el cloro al hidrógeno entonces nos queda ahora el hidrógeno que cada átomo de hidrógeno se juntó con otro y formó una molécula de hidrógeno ven que ahí tiene H2 no está igual a estas reacciones y liberó gas hidrógeno y nos quedó cloruro de zinc desplazamiento o sea A desplaza a B de la unión con C ¿Se entiende? ¿Cuántos reactivos habrían acá? Y acá en ese caso ¿Cuántos reactivos ven ustedes? Dos 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 exactamente porque si bien acá dice BC pero es parte de la misma molécula nosotros se lo hemos puesto así tranquilamente le podríamos decir no no acá no se podría simbolizar si no lo ponemos así está bien un reactivo más otro reactivo nos termina dando un producto más otro producto ¿Se entiende? hay un desplazamiento fíjense la diferencia con la de arriba con la primera acá estas dos forman un nuevo compuesto entre las dos o sea que están combinadas C vendría siendo A B juntas en cambio acá no acá A desplaza A B lo corre B se va por un lado y A C queda por el otro ¿Bien? Ese sería desplazamiento sustitución simple fíjense en la de doble desplazamiento es sencilla es muy similar pero hay una una diferencia notable ambos A y B o ambos componentes de uno de los reactivos desplazan a ambos componentes del segundo reactivo para dar otros dos productos o sea A se combina químicamente se rompen las moléculas primero ¿no es cierto? al chocar al impactar entre ellas A se combina con C o sea que A estaría desplazando a D de la molécula nueva del producto a C ¿se entiende? pero también a su vez B desplaza C y se combina químicamente con D ¿ven? hay un doble desplazamiento A desplaza D y B desplaza C de esta molécula y nos terminan dando dos productos también naturalmente con propiedades físicas y químicas muy distintas a los reactivos ¿cuántos reactivos vemos ahí? dos ¿y cuántos productos? dos muy bien esta es una reacción muy típica de la formación de sales la neutralización de ácidos y bases acá tenemos fíjense acá que había en la recién había un elemento metálico puro había un ácido que ya lo vamos a aprender a esto el que lo sabe bueno ya sabrá lo que estoy hablando pero quien no haya visto química ya va a aprender que esto es un ácido básicamente en solución a cosa y esto es un metal puro esto es una sal y esto es un no metal puro un gas acá que tenemos una base el hidróxido de sodio conocido también como sosa o soda cáustica y tenemos el ácido clorhídrico también conocido coloquialmente como el ácido muriático también le dicen que tiene una cierta concentración bien esta combinación produce que el sodio desplace al hidrógeno de la molécula esta y nos dé cloruro de sodio que es la sal de cocina acá este más no va está mal este más y el oxidrilo este OH es un anión oxidrilo desplace al cloro de esta molécula y se combine químicamente con el hidrógeno para dar agua ¿se entiende? doble desplazamiento ¿se entendió? sí muy bien reacciones termoquímicas esta es una caracterización básicamente toda reacción donde hay intercambio de energía es una reacción termoquímica básicamente no la vamos a ver ahora la vamos a ver en química general pero para que ustedes sepan que cuando hablamos de reacciones termoquímicas estamos diciendo que son reacciones donde hay intercambio de energía en toda reacción química hay intercambio de energías por eso incluso la flecha que indica el sentido de donde va la modificación el reordenamiento de la materia pero también de donde va la energía de acá hacia acá que se manifiesta de distintas maneras ya sea por emisión o absorción de luz de calor de electricidad entre otras teniendo en cuenta este concepto se pueden clasificar las reacciones termoquímicas en endotérmicas o exotérmicas bien las que tienen más delta H delta H es una propiedad termodinámica la entalpía y esto es un delta esto es una variación variación entre quién entre los reactivos los valores de la entalpía de los reactivos y los valores de la entalpía de los productos si el delta H es positivo la reacción es endotérmica que significa que consume energía o sea que necesita energía externa para realizarse no tiene que ver no es lo mismo que espontaneidad es que cuando se va produciendo la reacción digamos necesitamos agregar energía externa para mantener la reacción en cambio exotérmica perdón podemos no agregar energía externa pero se consume o sea que los productos van a estar más fríos que los reactivos en este caso es al revés libera energía al exterior muchas veces nos pasa que combinamos químicamente y se empieza a calentar el recipiente o el vaso de precipitado o se calienta el matraz o el meyer o se calienta el tubo de ensayo esas son reacciones exotérmicas y se simboliza con un signo negativo ¿por qué? porque bueno ya vamos a ver que es la de los productos menos la de los reactivos la energía entonces cuando los productos tienen menos energía que los reactivos te va a quedar el delta H negativo no importa ya la vamos a ver no se hagan problemas reacciones termoquímicas bien hay intercambio de energía por eso termoquímica reacciones endotérmicas las acabamos de ver no sé por qué expliqué todo eso y no vimos lo que había escrito abajo bien AB más calor te da A más B y con un delta H positivo que sería variación de entalpía eso las reacciones exotérmicas son las que tienen la entalpía la variación de entalpía negativa otro tipo de reacciones también que es otra caracterización tenemos las termoquímicas o como habíamos denominado la primera en realidad pueden ser o de combinación o asociación y también ser exotérmicas o endotérmicas o cualquiera de estas de descomposición de desplazamiento o de doble desplazamiento pueden ser cualquiera de estas o termo o endotérmicas endo o exotérmicas bien eso tiene que ver con el intercambio de energía no tiene que ver con el reordenamiento de las partículas ni con la cantidad de reactivos y productos que se forman bien esto esto sí es una característica muy particular que reacciones de precipitación fíjense estas ocurren cuando obtenemos una sustancia sólida que precipita en un líquido supongamos que tenemos una solución acuosa vamos a ver un líquido ¿no? donde tenemos estos reactivos AB más CD ¿sí? vamos a obtener unos productos que pueden ser AC más BD pueden ser o quizás alguno de estos productos precipite ¿y cómo nos damos cuenta que precipita? y porque vamos a ver en el fondo del recipiente un sólido que antes no existía ¿bien? entonces ahí nos damos cuenta que los productos nos están dando uno de los productos precipita puede ser AC puede ser BD o puede ser incluso un componente nuevo un compuesto nuevo que esté no nuevo distinto de estos dos por ejemplo BC puede ser un compuesto que esté precipitado pero las reacciones de precipitación son las que ocurren cuando existe un precipitado en forma de producto en un producto en forma de precipitada ¿bien? en un líquido ¿se entendió eso? es una denominación cuando les digan en esta reacción una reacción de precipitación ustedes tienen que esperar que exista un precipitado ¿sí? porque eso es lo que le da esa denominación hasta ahí es sencillo ¿lo entienden a todo eso? sí profe sí profe muy bien equilibrio químico nosotros ponemos en contacto en un recipiente A la sustancia A y la sustancia B ¿bien? en el tiempo cero en el momento inicial no existe ningún producto solo existen los reactivos al momento de incorporarlos al recipiente o supóngase que tengo A en el recipiente y le agrego B antes de que las moléculas de B toquen a las moléculas de A no existe ningún ningún producto o sea no existe ni C ni D imagínenlo tiempo 1 mido el tiempo al no mido el tiempo mido la concentración al ratito 5 minutos 2 segundos 20 segundos lo que ustedes quieran y nos damos cuenta que existen moléculas de A moléculas de B y empiezan a aparecer muy poquitas en principio moléculas de C y moléculas de D bien o sea que se está produciendo producto justamente si dejamos pasar el tiempo y vamos midiendo la concentración de cada uno de los reactivos y los productos bien piensen lo siguiente los reactivos crecen en concentración a medida que pasa el tiempo o decrecen o disminuyen su concentración a medida que pasa el tiempo disminuyen disminuyen porque al ir combinándose cada molécula de A con una de B nos va dando C y D y estas desaparecen entonces de la cantidad inicial que había a un tiempo T4 T5 va a haber cada vez menos y los productos van apareciendo o van desapareciendo apareciendo muy bien o sea que su concentración aumenta bien se entiende esta reacción va a suceder hasta que pasen algunas de las siguientes cosas o sea KBA y ahí se va a cortar la reacción porque ya B no va a tener otra molécula con la que combinarse para dar estos productos ¿sí? o va cuando se acabe B que sería el que se acaba primero se llama reactivo limitante porque es el que limita la reacción ¿se entiende? o que se acabe B o también puede pasar que los reactivos den productos pero después C combinándose químicamente con D porque existen en el mismo recipiente los productos no están saliendo no están en recipientes distintos están en el mismo recipiente y esta molécula C se combina de nuevo con la D y nos vuelve a dar los reactivos ahí va a llegar un momento donde las concentraciones de A y de B no van a cambiar y las concentraciones de C y D no van a cambiar esta reacción es una reacción que tiene solo un sentido que va de A a B a C y D acá para que se corte la reacción tiene que acabarse alguno de los productos de los reactivos perdón o se acaba A o se acaba B se supone que si no se acaba A o B van a seguir dando productos C y D ¿se entiende? si la reacción fuese al revés tendríamos la flecha para el otro lado pero cuando hay una sola flecha en exclusividad estamos hablando de que la reacción se acaba solo cuando se acaban los reactivos o no hay temperatura o alguna condición física externa que haga que esa reacción no se dé o no hay un catalizador y demás pero tomando en cuenta que una reacción si se puede realizar se realiza va a seguir realizándose hasta que no se acabe alguno de los reactivos no van a dejar de aparecer productos ¿bien? ¿pero qué pasa si los reactivos no se terminan de acabar y la reacción yo tomo la medida de C y de D en el tiempo 5 en el tiempo 6 en el tiempo 7 en el tiempo 8 y me da lo mismo cantidad de C supónganse 0.1 mol por litro de C y 0.3 mol por litro de D tomo dejo pasar un tiempo vuelvo a tomar la concentración de C y me da 0.1 mol por litro y 0.3 de este al 20 minutos vuelvo a tomar y me da la misma concentración de C y de D quiere decir que la reacción se apagó ya no hay más producción de productos y no hay más desaparición de reactivos por ende entonces o se acabó uno de los reactivos o es que la reacción también va de productos a reactivos o sea estas moléculas desaparecen aparecen C y D y después al combinar hacerse esta hacen que aparezcan A y B esa reacción se llama reversible cuando va tiene doble flecha acá tiene una sola pero debería de una doble flecha de A a B y de C de C de A a B ¿se entiende? bueno ahí está explicado un poquito todo eso es lo que más o menos le estamos contando acá eso sería el equilibrio cuando se llega al equilibrio cuando hay tanta producción de C y D como producción de A y B previo a eso hay desequilibrio se va consumiendo A se va consumiendo B y va apareciendo C y también va apareciendo D hay desequilibrio yo voy tomando concentraciones a lo largo del tiempo y son distintas de C de D de A y de B ¿bien? pero cuando tomo a lo largo del tiempo las concentraciones y son las mismas quiere decir que se alcanzó el equilibrio pasan tanto de A B a C D como de C D a A B ¿bien? bueno en ese caso las reacciones ahí se consideran por la reversibilidad como reversibles o irreversibles fíjense los coloco acá las dos juntas para que lo vean en las reversibles ya les dije los reactivos se transforman en productos y los productos a su vez se transforman en reactivos la flecha acá no está bien simbolizada lo que pasa que cuando hicimos el apunte no tenía el símbolo de las dobles de las dos flechas una arriba a la otra y tenía este pero no está bien este símbolo el símbolo correcto sería una flecha arriba que vaya de izquierda a derecha y la otra flecha de derecha a izquierda debajo ¿bien? eso indicaría que hay dos reacciones superpuestas de reactivos a productos y de productos a reactivos y como reacciones irreversibles quiere decir que no se puede volver a pasar de productos a reactivos vemos esta que es en general la que siempre vemos representada gráficamente de los reactivos una flecha hacia la derecha y los productos ¿bien? una flecha de un solo sentido hasta ahí bien ¿qué es la fórmula química? una fórmula química por ejemplo esta H2O eso es una fórmula química una fórmula química es la representación escrita de la composición de la molecular de una sustancia o sea tomamos una molécula de agua si la pudiésemos ver porque son muy pequeñas y en general el ser humano no las puede ver solo podemos ver lo que serían hay fotografías de átomos pero no se pueden distinguir las partículas subatómicas y si tomáramos una molécula no se puede ver eso se hace solo por sabemos que tiene esta forma y sabemos que tiene estos tamaños por unas determinaciones electrónicas vemos que tiene un oxígeno o sea un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y esto no fue porque se le ocurrió al que descubrió el agua no es que alguien no sé Lavoisier o Mendeleyev un día se levantaron y dijeron yo a la molécula de agua le voy a poner dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno no esto es una representación simbólica y la fórmula es una representación escrita con símbolos de los elementos de lo que sucede en la realidad estoy describiendo la realidad no estoy inventando no estoy creando estoy describiendo entonces H2O es una fórmula química otra fórmula química podría ser de los ejemplos que teníamos acá arriba este zinc por ejemplo es una fórmula química que es un átomo de zinc sí bueno pero es una fórmula es una representación simbólica HCl que es el cloruro de hidrógeno también es una fórmula química una representación simbólica bien de lo que pasa en la realidad fíjense es una representación escrita de la composición molecular de la sustancia de la composición dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno la proporción tiene que ser la que existe en la naturaleza bien qué tipo de clases qué tipo de fórmulas hay hay una fórmula que se llama molecular que es la principal la que nosotros más o menos generalmente manejamos que es la fórmula que representa exactamente los átomos que existen dentro de una molécula bien por ejemplo el dióxido de carbono ustedes lo tienen acá abajo dos átomos de oxígeno uno de carbono ahí no hay ningún conflicto pero fíjense la fórmula de la glucosa carbono 6 hidrógeno 12 oxígeno 6 esto sería uno de los azúcares glucosa carbono 6 hidrógeno 12 oxígeno 6 o sea que en su molécula existen cuatro seis átomos de carbono seis átomos de oxígeno y doce de hidrógeno y ustedes me dirán bueno pero no es nada nuevo esto es lo que hemos visto sí pero existe otro tipo de fórmula que se llama mínima que es expresa la cantidad mínima de átomos de los distintos elementos que hay y la cantidad mínima cómo se logra y bueno tratando de simplificar los subíndices si yo tengo seis doce y seis divido por dos y por seis digamos y que me queda carbono 1 hidrógeno 2 oxígeno 1 que sería la fórmula mínima de esto o sea esta es la relación cualquier relación hay entre los átomos de carbono oxígeno hidrógeno y por cada átomo de carbono hay dos de oxígeno y hay un átomo de perdón hay dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno la fórmula mínima o empírica se usa fundamentalmente para algunas cuestiones analíticas pero nosotros en las combinaciones químicas solo usamos fórmulas moleculares pero es para que la conozcan fórmula mínima o empírica dice informa sobre el tipo de átomos que forman la molécula carbono hidrógeno y oxígeno y la relación acá está mal reacción es relación mínima en la cual estos se combinan o sea uno dos y uno ¿se entiende? fíjense esta fórmula es la del ácido sulfúrico es la fórmula molecular desde ya les aviso así es la molécula de ácido sulfúrico un átomo de azufre dos átomos de hidrógeno y cuatro átomos de oxígeno bien ¿cuál es la relación mínima entre ellos? y hay un átomo de azufre así que menos que eso no puedo tener entonces en este caso la fórmula molecular coincide con la fórmula mínima porque la fórmula mínima me indica tipo de átomos hidrógeno azufre y oxígeno y la relación entre ellos mínima al no poder simplificar los subíndices yo diría que esta ya es la relación mínima entonces acá coincidimos que la fórmula molecular es igual o coincide con la fórmula empírica este es el ejemplo de que no coincide fíjense ¿cuál sería el concepto de la fórmula mínima? los átomos intervinientes o sea carbono hidrógeno y oxígeno y en su relación mínima cada átomo de carbono se combina con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno o sea por cada átomo de carbono hay dos hidrógeno y uno de oxígeno y eso resultaría de dividir los subíndices de simplificar los subíndices entonces por ejemplo el cloruro de sodio también ya no se puede dividir no se puede simplificar más entonces ahí su fórmula molecular que representa a los tipos y a la cantidad exacta de átomos que hay en la molécula coincide con la fórmula mínima bien en la mayoría coincide con la fórmula mínima miren el CO2 también es el dióxido carbono es la fórmula molecular y si yo quiero ver la relación entre los átomos de carbono y oxígeno digo hay dos átomos de oxígeno por cada uno de carbono punto no lo puedo simplificar más porque ya al tener un átomo de carbono ya está bien esto era no era mucho más que eso a ver que pusieron ahí H2O bueno como sería esa es la fórmula molecular como sería la fórmula mínima de la H2O igual exactamente igual porque al tener un átomo ya con un solo átomo o sea una especie un elemento con un solo átomo no lo puedes dividir más no lo puedes simplificar más y la relación es esa un átomo de oxígeno dos átomos de hidrógeno tenemos también fórmula estructural y fórmula electrónica cuando hablen de fórmula estructural lo que hacemos es de alguna forma a la fórmula molecular separarla y dibujarla espacialmente dibujar su estructura ahí no está correctamente representada del todo acuérdense que el conocimiento es una escalera yo no les puedo ir directamente a la última fórmula porque tenemos que ir es como saltar cinco escalones de una vamos de a poco se van a dar cuenta que la fórmula estructural del agua no es así pero bueno en principio se las determinamos de esta forma la fórmula estructural del agua tiene acá hay un ángulo que no es 180 grados ya van a ver cuál es y que tiene que ver con los electrones que están dando vueltas alrededor de los átomos pero bueno imaginemos la fórmula molecular del agua es la representación simbólica con los símbolos químicos H2O la estructural ya es la representación simbólica de la estructura como se ubican espacialmente los átomos bien y la fórmula electrónica es la que me representa me representa no porque no estoy hablando de mí la que representa los electrones que tiene cada uno de los átomos el hidrógeno tiene un un electrón en su último nivel está simbolizado por esa X el otro hidrógeno también tiene su único electrón del último nivel expresado con esa X y el oxígeno tiene seis electrones en su último nivel y están expresados fíjense con puntitos ¿lo ven? entonces ahí podemos ver perfectamente que este electrón que corresponde al hidrógeno comparte con este electrón que corresponde al oxígeno y forman un enlace los enlaces en general se forman por dos electrones un par electrónico bien entonces nos queda un par acá un par acá y dos pares que se llaman desapareados no están apareados con otro electrón de otra sustancia o otro elemento entonces bueno ya vamos a ver cómo queda la molécula de agua por justamente estos dos pares de electrones que no están apareados es porque está la forma de la molécula la forma de la molécula de agua es así como les dije es como un triangulito tiene esta forma espacial después la van a ver por qué pero se entiende fórmula molecular mínima es la que me indica la relación entre los átomos intervinientes la molecular es la que me indica la cantidad exacta de átomos que hay y de las especies que existen la estructura ya me habla de la estructura de cómo cómo se ubica espacialmente y la electrónica de los electrones que tienen en su último nivel que son los que participan en la unión química bien fórmula electrónica hasta ahí alguna pregunta no perfecto esto lo van a ver ustedes más tranquilos nomenclatura química nomenclatura nombre nomenclatura nombre la nomenclatura química se encarga de asignar un nombre a cada compuesto para lo cual se siguen ciertas reglas o acuerdos ¿por qué? porque yo no puedo hablar en Japón de una forma o sea nombrar a las sustancias de los compuestos químicos de una forma y en Argentina de otra ahí tenemos que hablar un lenguaje universal y no se pueden dentro de un mismo lenguaje universal nombrar a dos moléculas distintas de la misma forma entonces se tiene que establecer una regla para asignarle un nombre a cada una de las moléculas distintas que existen en la naturaleza que son miles entonces dice a partir de dicho nombre se pueden establecer la fórmula del compuesto y por consiguiente su composición bien para escribir la fórmula correcta de los compuestos es necesario saber los símbolos de los distintos elementos su posición en la tabla periódica y algunas propiedades como la capacidad de combinación de los átomos y sobre todo su número de oxidación ¿a qué le decimos capacidad de combinación? o también se le llama valencia cuando van a escuchar ahí los electrones de valencia vamos a ver por qué la capacidad de combinación de un átomo recibe el nombre de valencia la valencia es la capacidad que tiene un átomo de un elemento para combinarse con los átomos de otros elementos y formar compuestos hasta ahí no hay nada nuevo casi dicen lo mismo las tres frases pero fíjense en la molécula de agua el oxígeno tiene valencia 2 como consecuencia de sus dos enlaces con los hidrógenos a su vez cada hidrógeno tiene valencia 1 a partir de la valencia podemos determinar cuántos átomos hay de cada uno acá ya vamos a ver cómo los únicos electrones que participan en los enlaces químicos son los del último nivel de cada átomo se acuerdan que los átomos estaban divididos en niveles de energía el nivel más cercano al núcleo después había otro más afuera más afuera más afuera de acuerdo a qué tipo de átomo y cuántos electrones tenga en su en su configuración solo los que se usan para la combinación química son los del último nivel no importa cuántos electrones hay en los niveles anteriores miren átomo de oxígeno vamos a poner para que lo vean miren lo que es el átomo de oxígeno este es lo ven ahí bien ven que tiene como dos capas de electrones como serían dos órbitas no son órbitas son orbitales son niveles de energía en realidad estos y los orbitales están en los niveles de energía pero fíjense lo siguiente como nivel de energía tenemos dos el nivel interno y el nivel externo hay otros átomos que tienen más niveles de energía en el nivel interno tienen dos electrones y en el nivel externo tienen seis electrones lo ven los que participan en la combinación química solo son los electrones del último nivel de energía bien vamos a ver átomo de sodio fíjense lo que es el átomo de sodio cuántos niveles de energía tiene tres tres muy bien y en cuántos electrones tiene en su último nivel de energía uno uno los electrones de valencia son los electrones que se se ubican en el último nivel de energía cuántos electrones de valencia tiene sodio uno perfecto vamos a ver lo de algún halógeno que les gusta más el cloro vamos a poner cloro átomos de cloro cuántos niveles de energía tiene cloro bueno ahí el que se parece un primer nivel que no tiene electrones es solo el núcleo de cloro más o menos vamos a poner este así así no se confunde ese me gustó más miren qué bonito tres niveles de energía bien contemos cuántos electrones tienen su primer nivel de energía dos no se escuchó dos dos bien en el segundo cuente ocho cuantos ocho ocho siete no en el segundo nivel cuenten segundo nivel contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y en la capa de valencia cuántos tienen siete siete o sea que cuántos electrones de valencia tiene el cloro siete excelente muy bien nitrógeno no cloro nitrógeno no es muy gracioso esto borré cloro y quedó átomo de nitrógeno donde hay uno este es el modelo atómico de Bohr que es el más simple de estos de esta estructura fíjense cuántos electrones tiene en total el nitrógeno cuéntenlo que es fácil hay para contar siete siete y en su capa de valencia cuántos hay cinco cuatro cinco cinco fíjense esto tiene siete electrones y en su capa de valencia tiene cinco quédense con eso siete electrones y en su capa de valencia tiene cinco cuántos átomos tiene en total el oxígeno ocho 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 cuántos tenía el nitrógeno siete y en su capa de valencia cuántos tiene el oxígeno seis ustedes me dijeron el nitrógeno tiene siete electrones y tiene cinco en su capa de valencia no es cierto el oxígeno tiene ocho electrones y seis en su capa de valencia está bien eso está bien lo que me dijeron están de acuerdo digamos fíjense acá el nitrógeno se encuentra al lado del oxígeno lo ven porque la diferencia entre el nitrógeno y el oxígeno es un número atómico del siete al ocho o sea que hay un protón más y por ende hay un electrón más y a donde va a ir a parar siempre va a parar a la capa de valencia hasta que se llene y haga una nueva capa de valencia no sé si me explico fíjense acá a ver ah que no lo tengo no tengo los electrones no tengo están los estados de oxidación pero bueno acá está dos y cinco y acá está dos y seis fíjense ahí lo pueden ver el flúor ¿cuántos tendría? uno diría dos y siete y tiene dos y siete y el neón uno diría tiene dos y ocho dos y ocho ven si ustedes miren acá de este lado acá lo ven acá donde está la tablita la cartita del elemento a la izquierda yo voy pasando boro dos tres carbono dos cuatro nitrógeno dos cinco oxígeno dos seis flúor dos siete neón dos ocho ven dos nueve debería tener que sigue que es el sodio no no tiene dos nueve tiene dos ocho y uno porque ese uno ya es una nueva capa el magnesio dos ocho dos el aluminio dos ocho tres sí o sea que en la primera capa por ejemplo del aluminio tendría dos en el primer nivel perdón en el segundo nivel tendría ocho y en el tercero tendría tres está en lo cierto usted perfecto si ustedes miren acá esta tabla a mí me encanta porque pueden ir viendo de los distintos tipos de conocimiento fíjense que serían estos cada uno o cada flechita es un electrón fíjense dónde está en el primer nivel tenemos dos electrones en el segundo nivel tenemos dos electrones acá pero también están los otros de este lado hay que tener en cuenta que los distintos niveles no están a la misma energía los tres tenemos tres S tres P tres D los cuatro cuatro S cuatro P cuatro D y cuatro F fíjense acá está más arriba entonces fíjense acá cómo va a ir cambiando yo voy cambiando del sodio magnesio le agregamos uno ahora dónde iría el otro acá seguramente ¿no? de aluminio aluminio el silicio cómo se llena al lado de uno no se pone en este lado por la regla de Hank que se llama y el fósforo que está al lado llena otro electrón acá ¿ven? el azufre sí el azufre ya tiene que aparear o sea tiene que emparejar un electrón porque no tiene más lugar el cloro que es el que le sigue tiene un electrón más también va a emparejar otro y el argón que es el último empareja este ¿ven? ¿ven cómo va cambiando? y esto corresponde al número atómico cada uno si ustedes sacan la cuenta si suman todos los electrones nos da el número atómico los electrones un átomo neutro ¿está? bueno esto cuando veamos orbitales no sé si los vemos ahora me parece que en química general los vemos esta tabla usen light le ponen acá electrones y tiene esta parte que es preciosa para ver bueno ahí tienen las formas que se yo ¿bien? bueno seguimos con la con la otra cuestión entonces capa de valencia es la última capa de los electrones electrones de valencia son todos 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 los electrones de la capa de valencia así los use o no los use en combinación química ¿se entiende? el cloruro de hidrógeno el HCl el cloro bueno en el agua vamos que lo vimos recién en el agua fíjense el oxígeno ¿cuántos electrones de valencia tiene? ya lo vimos recién en el átomo de oxígeno que lo teníamos recién ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6 6 y están representados acá por los puntitos esos que ven acá ¿ven? entonces la valencia del oxígeno 6 punto en este caso ahí el oxígeno tiene 2 de valencia porque son los 2 que usa pero los electrones de valencia son 6 el hidrógeno tiene un solo electrón en el último nivel entonces su el capa de valencia o sus electrones de valencia son 1 1 solo y en este caso la valencia del hidrógeno también es 1 porque usa ese único para combinarse químicamente la valencia es como la capacidad de combinación dentro de los electrones de valencia si yo les digo a ustedes ¿cuántos electrones de valencia tienen el oxígeno? me dicen 6 y si les digo en la molécula de agua ¿qué valencia tiene el oxígeno? me dicen 2 ¿por qué 2? porque son 2 los electrones con los que se combina químicamente ¿bien? no es tan útil la valencia en sí como saber los electrones de valencia porque eso es importante porque les cambia las propiedades físicas la cantidad de electrones en su último nivel determina las propiedades físicas y químicas con quién se combina pero más importante es saber la valencia o sea el número con el que se va a combinar químicamente con otro pero asociado a un signo positivo o negativo esa valencia asociada a un signo se llama número de oxidación que me va a indicar cuántos electrones está poniendo en juego y si al electrón a los electrones los los atrae hacia su propia nube electrónica o los cede hacia la nube electrónica del otro átomo por eso el signo positivo o negativo ¿bien? ahora lo vamos a ver pero bien entonces convengamos lo siguiente capa de valencia es donde se encuentran los electrones en la última capa los electrones de valencia y la valencia es el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía pero que es con el que se combina químicamente con otro ahora se usa el concepto de número de oxidación el número de oxidación como les decía es la valencia o sea los electrones que intercambia que ponen juego en una combinación química pero con un signo que indica si los electrones van hacia su propia nube electrónica o si van hacia la nube electrónica de los demás ¿en qué influye esto? ¿en qué propiedad determina el signo la electronegatividad? ¿bien? vamos a ver en la molécula de agua qué electronegatividad tiene el hidrógeno y qué electronegatividad tiene el oxígeno fíjense acá electronegatividad del hidrógeno 2,20 es bastante electronegativo y el oxígeno qué electronegatividad tiene 3,44 ¿cuál de los dos es más electronegativo? el oxígeno entonces en una hipotética combinación de átomos de oxígeno e hidrógeno los electrones del hidrógeno y bueno obviamente los del oxígeno van a atender a ir hacia el átomo de oxígeno fíjense lo vamos a ver de esta forma bueno podemos verlo así la ven ahí ¿no? el oxígeno un hidrógeno otro hidrógeno ¿qué significa esto? un protón un protón el electrón del oxígeno es el azulcito del hidrógeno perdón el azulcito el electrón del otro hidrógeno es el azulcito este es el núcleo del oxígeno que tiene 8 protones y 8 neutrones en un átomo neutro si el núcleo tiene 8 protones también tiene 8 electrones en este caso tenemos 2 en el primer nivel y 6 en el segundo la unión electrónica la unión química en esto se da porque el hidrógeno comparte con el oxígeno su propio electrón y a su vez el electrón del oxígeno entonces el hidrógeno completa su nivel que en el primer nivel fíjense que todos tienen 2 electrones entonces el hidrógeno busca completar ese primer nivel con sus 2 electrones y hace suyo el electrón del hidrógeno dice bueno este es mío pero también a la vez al compartir este electrón este electrón que es propio pasa a ser del oxígeno entonces el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel sumándole los 2 electrones que aporta cada uno de los o sea cada electrón que aporta cada átomo de hidrógeno el oxígeno también completa su segundo nivel con 8 que es lo que necesita para completar el segundo nivel y todos contentos hay un trueque digamos te presto y me prestas los considero mí y los considero mí pero en la realidad la molécula de agua si ustedes lo ven acá tenemos una parte más positiva y una parte más negativa que es la del oxígeno ¿por qué ocurre esto? porque los electrones no son compartidos en una forma equitativa entre ellos los electrones del hidrógeno tienden a irse mucho tiempo sobre la nube electrónica del oxígeno ¿por qué? porque el oxígeno es más negativo es más electronegativo y los atrae hacia sí mismos entonces nos genera en la molécula de agua una diferencial una pequeña parte que nosotros lo simbolizamos así miren con este delta delta positivo una pequeña parte positiva acá y una pequeña un pequeñito polo negativo de este lado entonces la molécula se transforma en una molécula polar porque las cargas electrónicas no están distribuidas de forma uniforme acá queda más bien expuesto el núcleo positivo y acá quedan más bien los electrones negativos dominando entonces acá me queda más negativo y acá me queda más positivo eso se los digo así como datito lo vamos a ver después no es importante ahora eso es el causal de los puentes de hidrógeno que son otros enlaces extras que se forman a través de una unión electrostática entre la parte negativa del oxígeno de una molécula con la parte positiva del hidrógeno de otra molécula fíjense que acá hay una molécula de agua acá hay otra acá hay otra y acá hay otra y acá hay otra bueno la orientación espacial de esta forma hace que esta parte negativa quede enfrentada con esta positiva y aunque sea muy pequeña la partecita positiva y la negativa la carga hay una atracción electrostática entre ellas bien bueno no importa el signo del número de oxidación tiene que ver con esto el oxígeno atrae hacia sí mismo los electrones de los hidrógenos si bien no los logran se los logra arrancar el oxígeno queda más negativo entonces el oxígeno tiene un el número de oxidación del oxígeno es la valencia que es 2 agregándole el signo que es negativo en este caso porque es quien atrae los electrones hacia sí mismo y el hidrógeno tiene una valencia 1 fíjense que la valencia es el mismo número de oxidación pero sin signo y el signo que va a tener para que se conforme el número de oxidación es el signo positivo porque es el que cede el electrón bien entonces hay que ir a la tabla periódica a ver la diferencia de números de oxidación de electronegatividad perdón y nos vamos a dar cuenta con qué número de oxidación actúa ¿se entiende eso? sí se entiende muy bien vamos a entrar acá se conforma una tabla che, están tocando están tocando el timbre acá me parece gente aplaudiendo afuera no sé bueno se conforma una tabla esa es la explicación digamos de dónde surgen estos números de oxidación después se ha conformado una tabla hay muchas pueden buscarla ustedes donde la tengan no hace falta que sea esta nosotros le pasamos acá el nombre de los símbolos de los elementos más usados y con los números de oxidación que generalmente usan también aclarándole el Z el A de cada uno y los símbolos ¿dónde están los números de oxidación? acá arriba más 1 más 2 más 3 más 1 más 2 hay algunos que usan dos números de oxidación más 1 más 3 también usan dos pero distintos acá tiene más 2 más 3 también usan dos pero distintos acá usan otros dos acá usan tres fíjense que están negativos acá no está bien tampoco hay que o sea hay que agrandar esa tabla usan estos pero otros más y acá también otros negativos y positivos los metales siempre usan números de oxidación positivos ¿por qué? porque frente a una combinación química los elementos metálicos se acuerdan que están a la izquierda básicamente de la tabla periódica o del centro a la izquierda siempre quedan positivos siempre son los que ceden los electrones y en general mientras más a la derecha me corro más negativo y mientras más arriba entonces esos usan números negativos en combinación con los metales ¿pero qué pasa? si se combina por ejemplo el azufre que es un elemento muy electronegativo se combina con el oxígeno el oxígeno es más negativo que el azufre entonces de los dos del azufre y el oxígeno ¿quién va a usar el número de oxidación negativo? es una pregunta el oxígeno el oxígeno y el azufre que frente al sodio usa un número de oxidación negativo frente al oxígeno usa un número de oxidación positivo por eso los no metales tienen números de oxidación positivos y también negativos y los metales tienen todos números de oxidación positivos salvo los que son anfóteros que bueno en ese caso no porque usarían el mismo número de oxidación positivo pero tienen un comportamiento como no metales pero el número de oxidación es positivo ¿bien? entonces acuérdense que hay positivos negativos perdón positivos y también hay negativos y los que usan los negativos son todos no metales entonces ya está esto estado de oxidación el número de oxidación es lo mismo para mí yo no lo daría así entonces el sodio está en el grupo 1 ahora vamos a esa tablita que me interesa la vea grupo 1 tiene un solo electrón en su último nivel en su capa de valencia ¿qué valencia va a tener el sodio? una sola va a ser uno siempre porque no tiene más electrones para combinar y qué número de oxidación va a tener el sodio y combina un electrón y siempre lo va a tender a ceder porque es positivo el sodio es muy electro o sea es mucho menos electronegativo que los no metales el sodio va a tener como número de oxidación más uno ¿me siguen? el calcio que está al lado o sea el grupo 2 tiene dos electrones de valencia no tiene valencia 1 y valencia 2 tiene solo valencia 2 porque pone esos dos electrones en juego ¿por qué? porque miren el calcio le conviene ¿se acuerdan que les había dicho que los elementos tendían a acá los elementos tienden a cuando se combinan químicamente tienden a tener ocho electrones en su último nivel a ver si está acá esto qué bueno esto no esto no justo no es el el calcio calcio ahí está miren cuatro niveles de electrones ¿cuántos electrones tienen su último nivel? solamente este y este dos electrones si el calcio tiene que completar ocho por eso por eso es lo que perdón no te escuché ¿alguien quisiera hablar? no no me había me había confundido dale no hay problema si el calcio se combina químicamente es para volverse más estable ¿cómo se vuelve más estable? cumpliendo lo que se llama la regla del octeto o sea que buscan tener ocho electrones en su último nivel esa regla no es para todos hay excepciones a la regla del octeto pero en general la estudiamos a principio así ¿qué le conviene al calcio? buscar seis electrones más o desprenderse de estos dos electrones y quedarse con la capa anterior fíjense ¿cuántos tienen la capa anterior? y están los ocho entonces para cumplir su octeto le resulta más sencillo desprenderse de dos electrones y que su capa externa quede con ocho con la capa anterior eso le pasa a todos los metales por eso los metales ceden los electrones porque tienen muy poquitos electrones en su último nivel ¿bien? ¿me siguen ahí? sí bro fíjense por ejemplo acá tenemos uno de fósforo ¿cuántos electrones tienen su último nivel? uno dos tres cuatro cinco ¿cuánto les falta para llegar a ocho y tres? es más fácil ir a buscar los tres que desprenderse de cinco electrones entonces este va a oficiar siempre va a atraer hacia sí mismo los electrones en general salvo que se combinen con un elemento más electronegativo ¿está? bueno siempre tienen que ser ocho por eso te digo hay excepciones pero la regla del octeto dice que sí que terminan combinándose químicamente para lograr la estabilidad que se las da los ocho electrones en su último nivel igual hay un montón de excepciones un montón pero cuando se busca la estabilidad con esto de respetar la regla del octeto son ocho electrones entonces fíjense la tabla de números de oxidación que está allá tengan la mano porque la van a tener que usar y todo pero fíjense cómo desarmamos esta tabla de números de oxidación esta es una tabla periódica lo que no están acá son los elementos los lantánidos y los actínidos que son los que están acá abajo que también tiene sus particularidades en números de oxidación estos son los más usados bien fíjense grupo 1 grupo 2 3 4 5 6 13 14 15 16 hasta el 18 ¿me siguen? bueno ¿qué número de oxidación de oxidación tienen los los gases nobles? ninguno salvo el xenón ya vamos a ver que después se terminan combinando en algún tipo como el xenón se combinan químicamente pero se supone que al ser neutros no se combinan químicamente con estos entonces como no se combinan no comparten electrones no tienen número de oxidación o el número de oxidación es cero digamos ¿está? se le llama número de oxidación a la cantidad de electrones que comparte con otro elemento para combinarse químicamente bien fíjense acá grupo 1 ¿cuántos electrones tienen su último nivel? 1 los tiende a ceder entonces tienen todos número de oxidación más 1 el hidrógeno tiene el número de oxidación más 1 pero también menos 1 ¿por qué menos 1? porque si yo junto el hidrógeno con el litio el hidrógeno es mucho más electronegativo que el litio entonces los electrones van a tender a ir hacia el hidrógeno entonces al tener tendencia a traer electrones hacia ese y cuando se junta con un átomo más positivo este también actúa con el negativo entonces negativo 1 y positivo 1 esto solo cede en electrones positivo 1 positivo 1 positivo 1 o positivo 1 grupo 1 positivo 1 grupo 2 más 2 ¿lo ven? fíjense acá grupo 3 más 3 el grupo 4 tiene el más 4 pero también le agrega otro más 2 más 3 acá más 3 acá más 3 acá más 3 acá ¿qué significa? que estos actúan compartiendo o cediendo 4 electrones 3 electrones o 2 electrones nos siguen toda una regla matemática no es que lo podemos aprender tan fácil pero podemos intuir todos los del grupo 1 tienen más 1 todos los del grupo 2 tienen más 2 todos los del grupo 13 porque si yo cierro esta tabla y le quito los del medio estos quedarían pegados acá todos los del grupo 13 tienen más 3 estos tienen más 4 estos tienen más 5 estos tienen más 6 estos tienen más 7 menos el flúor bien después los no metales también tienen más 4 que ya lo habíamos dicho y tienen otro número de oxidación que resulta de restarle al que originalmente tienen 4 5 6 y 7 restarle 2 o sea los que tienen más 4 también tienen más 2 ¿ven? positivo más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 4 perdón más 2 más 4 si bien estos son metales pero están en el grupo 14 tienen más 4 y también más 2 más 5 y también más 3 acá también estas son excepciones porque son los más los más negativos de los dos por eso no actúan con números positivos más 6 más 4 más 7 más 5 ¿ven? y después tienen otro número agregado más negativo que lo sacamos como cuántos le falta para llegar a los 8 al carbono cuánto le falta para llegar a los 8 1 2 3 4 o sea que el carbono también tiene menos 4 ¿ven? menos 4 el silicio es lo mismo le faltan 4 este ya no porque este es un metal luego el grupo 15 nitrógeno habíamos dicho que tiene más 5 y también más 3 le agregamos un menos 3 ¿por qué menos 3? porque le faltan 3 electrones para cumplir los 8 para llegar a este neón entonces menos 3 a este fósforo también le faltan 3 menos 3 al arsénico también al antimonio también el oxígeno le faltan 2 para llegar al octeto que son los que tienen los gases nobles 1 y 2 entonces actúa con menos 2 el azufre actuaba con más 6 más 4 y también se le agrega el menos 2 menos 2 a este y menos 2 a este y este menos 1 menos 1 menos 1 porque es 1 lo que le falta para llegar al último nivel aprendiendo eso ya tenemos bastantes aprendidos y encima son los que más se usan también después tenemos hierro cobalto níquel que tiene más 2 más 3 el zinc que siempre tiene más 2 el candor tiene más 2 la plata que tiene más 1 el oro más 1 más 3 el platino el paladio más 2 más 4 y les diría que con eso hay el cromo y el manganeso que eso hay que aprendérselo cromo manganeso comparten 2, 3, 4 y 6 acá no sale el 4 también tiene 4 2, 3, 4 y 6 y el manganeso tiene 7 de más pero estos dos actúan como metal y como no metal son casos muy curiosos que lo vamos a ver después aprendiéndose eso que les dije con esta formulita muy sencilla tienen se la subo al aula sí, sí se la subo ahora aprendiéndose estas estas formulitas así muy sencilla tienen el 80% de los números de oxidación aprendidos les digo es muy fácil más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 acuerden y después le restan 2 más 7 más 5 más 6 más 4 más 5 más 3 más 4 más 2 y le agregan un número de oxidaciones negativo que tiene que ver cuántos faltan para acá menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 y a los halógenos estos que están acá le agregan si ustedes son tan amables el más 1 y el más 3 entonces el cloro que queda menos 1 más 1 más 3 más 5 más 7 el bromo menos 1 más 1 más 3 más 5 más 7 lo mismo con el yodo ven si ustedes son tan amables ahí tienen todos los números de oxidación el oxígeno tiene menos 1 menos 2 menos 1 medio y cuando actúa con el flúor también actúa como positivo pero bueno no se los pueden aprender todos de memoria nadie sabe todos los elementos los números de oxidación de memoria pero tienen que tener criterios bien saber que más o menos este nunca va o por ejemplo este nunca va a tener menos 1 y así bien esta tabla se la subo después esto es fundamental porque de aquí nosotros partimos para realizarlos las combinaciones químicas el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado y acá le falta el 5 no sé por qué no le puse el 5 tenemos que arreglar mucho este apunte acá está el número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos y será negativo al revés bien bueno reglitas acá están las reglas se los aprenden son más o menos las que les dije yo recién y ahí tienen como otra tabla más o menos explicada ven más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y más 7 y ahí le agregan los otros bueno tienen varios lugares para ver por último cosita importante esta importante los iones que son los iones cuando yo tengo un átomo siempre digo yo cuando tenemos cuando se tiene un átomo neutro como este por ejemplo sencillo de ver y este pierde un electrón o gana un electrón se convierte en un ión o sea en un como si fuese un átomo cargado con una carga neta o positiva o negativa a qué le llamamos neta fíjense acá cuántos protones tiene 13 no cierto positivos si contamos los electrones también tenemos 13 como carga neta este átomo tiene 0 por qué porque es positivo menos negativo te queda 0 neutralizándose las cargas positivas con las cargas negativas de la corteza qué pasa si se le agrega un electrón más acá y si hacemos la neutralización se neutralizan los positivos con los negativos y sobra un negativo entonces esta este átomo ahora tiene una carga negativa neta si se le agregan dos electrones la carga neta negativa va a ser dos o sea menos dos qué pasa al revés si pierde electrones de su último nivel y van a haber más positivos en el núcleo que electrones negativos en la corteza entonces su carga neta va a ser positiva de acuerdo a la cantidad de electrones que pierda va a ser el número que haya de carga neta si pierde un electrón va a quedar con más uno si pierde dos electrones va a quedar con más dos si pierde tres electrones va a quedar con más tres bien el átomo de hierro iba a poner fe después puse hierro y me quedó fierro o sea horrible el átomo de hierro fíjense tiene dos electrones en su último nivel pero tiene un nivel anterior esto los átomos de los elementos de transición son complicados porque tienen como muchas particularidades el hierro actúa con números de oxidación más dos y más tres o sea quiere decir que pone en juego dos electrones o tres electrones bien tiene doble número de oxidación pero los dos son positivos o sea los tiende a ceder a los dos bien desde ahí sacamos las combinaciones químicas ahora el sodio tiene solo un número de oxidación y puede perder un electrón entonces queda como ión como ión positivo el cloro puede perder un electrón y acá queda como también como ión como ión negativo fíjense menos uno entonces si uno ve esto dice con cuántos sodios uno positivo tengo que combinar un cloro que tiene uno negativo para neutralizarlo y veo que tiene uno negativo y uno positivo bastaría con uno solo para combinarlo químicamente y neutralizarlo ¿se entiende? y si la combinación da uno de ahí también surge la unión química básicamente de acá entonces acá está el comportamiento de los metales y demás bueno fíjense acá en este compuesto el oxígeno vamos a ver ahora en la práctica que el oxígeno en general casi siempre actúa con número de oxidación menos dos bien el sodio habíamos dicho qué número de oxidación tenía o qué ión estaba formando está en el grupo uno ¿cuántos electrones puede ceder? uno entonces el sodio quedaría como cation acuérdense que los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos se llaman aniones el sodio puede formar un cation positivo un cation más uno y el oxígeno tiene un anión menos dos entonces sin mirar ese compuesto cuántos sodios más uno se necesitan para neutralizar un oxígeno menos dos 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 y fíjense cómo es la molécula cuántos átomos de sodio hay en la molécula del óxido de sodio dos ¿ven? tiene lógica tiene toda la lógica exactamente el hidrógeno se combina con el bromo y necesitamos un hidrógeno por cada bromo porque el bromo actúa con como anión bromuro con menos uno y el hidrógeno actúa en ese caso con más uno con esa misma lógica de los números de oxidación y de los iones que forma cada uno es como se van a ir manifestando las moléculas de los compuestos entonces para toda esta introducción la vimos para ver esta función empezar con estas funciones la nomenclatura no la vamos a poder ver hoy lamentablemente porque se me pasó como siempre pero fíjense yo voy a ir un poquito rápido y me dicen ustedes si estoy demasiado rápido ¿qué sería un óxido? es una función química los óxidos son combinaciones de un elemento cualquiera sea con el oxígeno hay dos tipos de óxidos los óxidos básicos y los óxidos ácidos fíjense los nombres cambian los óxidos básicos son compuestos binarios que eso no los vimos pero es muy fácil se forman por dos tipos de elementos distintos ¿bien? por ejemplo el agua ¿por qué elementos está formada? ¿por qué sustancia? hidrógeno hidrógeno y oxígeno entonces un elemento un compuesto binario lo que vimos recién de la glucosa ¿por cuántos elementos estaba formada? por tres bien entonces un compuesto ternario ¿se entiende la diferencia? fíjense que acá no importa la cantidad de átomos que hay adentro si no importa la cantidad de elementos que se combinan químicamente trióxido de aluminio está formado por aluminio y oxígeno punto compuesto binario chau los óxidos básicos básicos están asociados a la parte más positiva o los metales son compuestos binarios formados por un metal y el oxígeno fíjense que el oxígeno siempre interviene por eso se llama óxido ¿está bien? el primero es el óxido de sodio óxido de bario óxido de aluminio óxido de hierro y óxido de plomo pero vimos que el óxido perdón el sodio tiene solo un número de oxidación más uno no hay drama óxido de sodio ya sabemos cuál es el bario también el aluminio también pero el hierro dijimos que tenía dos números de oxidación más dos y más tres entonces tenemos que llamarlos a los dos óxidos de forma distinta para poder identificarlos y el plomo pasa lo mismo ya vamos a ver cómo se nombran eso por ahora entiendan que los óxidos se forman con un óxido básico metal más oxígeno ¿está bien? fíjense los óxidos ácidos también son compuestos binarios pero ya lo forman en vez de un metal lo forma un no metal y el oxígeno por ejemplo un óxido de cloro óxido de carbono óxido de bromo óxido de nitrógeno y óxido de carbono ¡epa! como dos óxidos de carbono ¿sí? hay dos óxidos de carbono este y este ¿son distintos? ¿sí? ¿tienen propiedades distintas? sí entonces hay que nombrarlos de forma distinta este se llama dióxido de carbono este se llama monóxido de carbono anídrido carbónico también se llama y este se sigue llamando monóxido de carbono o anídrido carbonoso ¿bien? hasta ahí estamos ahora vamos a comprender cómo se forman la fórmula molecular la nomenclatura y el ajuste de las ecuaciones químicas vamos a ver vamos a la formulación esta parte tienen que prestar mucha atención yo voy a formular un óxido entre el sodio y el oxígeno ¿bien? tienen que tener la tabla de números de oxidación en la mano para hacer esto entonces primero se colocan los símbolos de los elementos uno al lado del otro esto es para la fórmula final digamos no la ecuación entera sino para la fórmula final ponemos el sodio ponemos el oxígeno si siguen estos pasos no le van a errar nunca paso 2 identificamos los números de oxidación vamos a la tabla y vemos que el sodio tiene más 1 y el oxígeno tiene menos 2 ¿está bien hasta ahí? ¿me siguen? yo les recomiendo que lo pongan arriba del elemento muy chiquitito así con un lápiz después intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada sin claramente los signos el 2 que le corresponde al oxígeno el menos 2 pasa como subíndice al sodio y el 1 que le corresponde al sodio pasa al oxígeno ¿esto a qué equivale decir? y a que el menos 2 se neutraliza con 2 más 1 ¿se entiende? se hace así de forma matemática digamos forma mnemotécnica para aprender pero no hemos visto ninguna molécula que tenga un 1 como subíndice bueno vamos a ver ¿se puede simplificar? y no porque hay un número impar y un número par no se puede entonces ahora ponemos la molécula si tal cual va le quitamos el 1 ¿por qué? porque ya el hecho de poner el oxígeno como símbolo me está indicando que hay un átomo de oxígeno ¿bien? no podríamos hacer lo mismo con el sodio porque hay dos átomos de sodio entonces tiene que haber un 2 sí o sí ustedes en algunas reacciones habrán visto que hay números dentro de la molécula como subíndices y también hay números delante de la molécula son dos cosas distintas no confundan lo que es un subíndice con lo que es un coeficiente estequiométrico si yo pusiese un 2 un 3 un 4 un 5 delante de esa molécula lo que estoy diciendo es hay 2 3 4 o 5 moléculas de esto pero la molécula siempre lleva los mismos subíndices porque si yo cambio los subíndices estoy cambiando la naturaleza de la molécula ¿bien? el ejemplo que siempre les pongo acá y es muy claro lo pueden ver muy fácil ¿saben cuál es la fórmula del agua oxigenada? H2O2 exactamente H2O que es la fórmula del agua común pero la del agua oxigenada es H2O2 o sea subíndice 2 ¿qué pasa si a la fórmula del agua bueno perdón ustedes no me pueden decir que el agua oxigenada tiene las mismas propiedades que el agua común yo los no 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 se lo voy a decir así porque lo van a hacer y pues cargo yo con la culpa si uno bebe ingiere agua oxigenada se quema todo porque es muy oxidante no tiene nada que ver con el agua común nada que ver las propiedades son muy distintas entonces fíjense como el agregar un subíndice nada más el cambiar un número me cambia toda la molécula me cambian las propiedades me cambia la identidad de la molécula pero ¿qué pasa si yo digo 10 moléculas de agua? es lo mismo las propiedades son las mismas que una sola molécula de agua entonces no confundir el número que va adelante con los distintos subíndices ojo con eso bien vamos a seguir con esto lo que hice allá arriba fue en azul está el número de oxidación del sodio más 1 multiplicado por la cantidad de átomos de sodio que hay que son 2 o sea ¿cuál es el resultado? más 1 por 2 te da más 2 ¿está bien? y el menos 2 sería el número de oxidación del oxígeno está multiplicado por 1 no se ve ahí pero está multiplicado por 1 porque hay un solo átomo menos 2 por 1 te da menos 2 ¿cuánto es más 2? menos 2 es 0 entonces esa es una molécula de un óxido de sodio neutra ¿sí? ¿me siguen? sí el calcio ¿en qué grupo está? es un alcalino térreo ¿en qué grupo está? en el 2 en el 2 ¿qué número de oxidación va a tener el calcio? ¿con qué número de oxidación va a actuar? con más 2 acuérdense que el número de oxidación incluye el signo más 2 o 2 positivo ¿y el oxígeno qué tiene? ¿qué número de oxidación tiene? dijimos que era el que más usábamos 2 negativos muy bien muy bien antes de hacer nada yo les pregunto ¿cuántos átomos de calcio que tienen más 2 necesitamos para neutralizar un átomo de oxígeno que tiene menos 2? 1 solo 1 bien o sea que intuitivamente podríamos decir que la fórmula química del óxido de calcio va a ser un átomo de calcio y un átomo de oxígeno que cuando uno la lee podría decir cao digamos se leería así calcio oxígeno sería como esa fórmula que está ahí pero sin el más del medio ¿bien? eso intuitivamente vamos a ver cómo sería según los pasos que hicimos recién colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro calcio y oxígeno ¿bien? identificamos los números de oxidación más 2 menos 2 eso es simple tabla de número de oxidación intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada ese 2 viene acá abajo y este 2 va allá abajo si bien son el mismo número pero bueno se los hago así para que lo vean simplificamos si se puede se puede simplificar sí porque divido todo por 2 y me da 1 1 y 1 ¿bien? entonces esto se transforma en esta fórmula ¿por qué? porque ese 1 equivale ya al símbolo químico que ya tengo puesto ahí calcio y oxígeno indican que ya hay un átomo de cada uno ¿bien? y ahí hacemos esta cuentita que yo les hice recién más 2 por 1 menos 2 por 1 básicamente te queda más 2 menos 2 igual a 0 ¿bien? vamos al ejemplo del hierro el hierro dijimos que teníamos dos números de oxidación ¿alguno se acuerdan los números de oxidación del hierro? dos y tres vuelvo a repetir número de oxidación era valor absoluto y signo cuando digan número de oxidación les pido por favor que digan el signo repetí vos que lo dijiste muy bien pero dijiste sin signo ¿cómo serían los números de oxidación del hierro? más 2 y más 3 espectacular muy bien vamos a ver cuál es el ejemplo que di acá colocamos uno al lado del otro hasta ahí se hacen iguales los dos el más 2 más 3 se hacen igual se colocan los dos identificamos los números de oxidación acá elegí hacerlo con el más 3 ¿bien? y acá les pregunto está más complicado este si yo tengo un átomo de oxígeno que tiene 2 negativo con el 3 3 positivo ¿lo neutralizo? no no en realidad sí pero me sobra uno ¿no es cierto? me sobra un positivo imagínense un oxígeno menos 2 un átomo de hierro me da más 3 me queda en total menos 1 es más 1 bueno ¿qué hago? lo neutralizo con los negativos de nuevo agrego otro oxígeno pero me queda ahí no porque me queda menos 1 le pongo otro hierro me quedan más 2 le tengo que agregar otro oxígeno para que me neutralice los últimos más 2 que me queda entonces me van a quedar 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno ya van a ver que es así intercambiamos número de oxidación ¿ven cómo es la mecánica? así es muy sencilla muy sencilla simplificamos ¿se puede simplificar el 2 y el 3? no porque hay un número impar y otro par no se pueden simplificar entonces nos queda la molécula directamente hecha así ¿ven? que sencilla y ahí multiplico más 3 por 2 menos 2 por 3 que son los átomos que hay de oxígeno y me quedan más 3 por 2 son más 6 menos 2 por 3 menos 6 te da igual a 0 vamos a hacer uno con el número de oxidación 4 hemos hecho uno con el número de oxidación 1 con el número de oxidación 2 con el número de oxidación 3 y ahora vamos a hacer uno con el número de oxidación 4 que es el último número que tienen los metales el número más alto que tienen de número de oxidación los metales acá está solo está viviendo solo esto está andando solo yo no estoy tocando nada bien plomo con número de oxidación 4 y oxígeno ¿está bien? bueno ahí sigue y hacemos lo mismo que hicimos antes ponemos uno al lado del otro identificamos los números de oxidación los intercambiamos en forma cruzada y simplificamos si se puede si yo tenía un plomo con número de oxidación positivo 4 y oxígenos que tienen menos 2 es lógico pensar que para neutralizar los 4 positivos necesito 2 átomos de oxígeno porque cada uno tiene menos 2 y fíjense que la molécula que termina de esta forma se condice exactamente con esto que yo pensaba de la neutralización primaria tiene que ver con eso ¿se entiende los óxidos básicos? sí profe bien, después vamos a ver cómo se nombra pero en principio quiero que aprendan a hacerlos ¿cómo son los óxidos? bueno, acá tiene un ejercicio vamos a ver ya lo vamos a hacer ay no, que los tenía como ejercicio ya diseñado bueno, lo hacemos rápido quiero que veamos los óxidos ácidos formular los siguientes óxidos fíjense hierro más oxígeno ahí tengo que aclarar qué número de oxidación tiene el hierro porque acuérdense que tenía dos tipos de números de oxidación dos números el 2 y el 3 más 2 más 3 ahí les aclaro a ustedes que es con el 2 el aluminio con el oxígeno tenemos que ir a buscar cuál es el número de oxidación del aluminio ahí ustedes van a ver que el oxígeno está con un con un solo átomo no dice O2 está bien no está bien puesto yo lo que quería significar era hierro más oxígeno no es el símbolo químico del oxígeno que el símbolo de la molécula es el símbolo químico perdón no es el símbolo de la molécula la molécula sería O2 pero lo que les quiero decir es hierro más 2 más oxígeno aluminio más oxígeno estaño 4 más oxígeno el aluminio ¿qué número de oxidación tiene? vamos a la tabla y tiene 3 y potasio con oxígeno el potasio tiene más 1 esperate ahí nomás se va como loco potasio más 1 fíjense acuérdense cómo los hacíamos poníamos uno al lado del otro identificamos los números de oxidación los intercambiamos en forma cruzada y simplificamos si podíamos ¿sí? vamos a ver hierro con oxígeno aluminio con oxígeno y fíjense 2, 3 bueno no sé por qué se ha ido se pone tan rápido se va pero bueno pensemos lo siguiente en el primero hierro, oxígeno identifico los números de oxidación el hierro más 2 el oxígeno menos 2 intercambio en forma cruzada me queda hierro 2 oxígeno 2 ¿lo puedo simplificar? sí, simplifico y me queda un hierro y un oxígeno aluminio con oxígeno el aluminio tiene 3 y el hierro tiene el oxígeno tiene 2 identifico los números de oxidación los pongo arriba acá arribita de cada uno y después los intercambio en forma cruzada el 2 del oxígeno viene al aluminio el 3 del aluminio viene al oxígeno ¿puedo simplificarlos? no queda la molécula así el estaño 4 acá tiene un 4 pongo el estaño y el oxígeno fíjense que siempre el positivo va a la izquierda el negativo va a la derecha el estaño 4 oxígeno 2 negativo intercambio en forma cruzada 2 acá 4 acá ¿puedo simplificar? sí, simplifico y me da este potasio 1 menos 2 el 1 pasa acá y el 2 pasa acá abajo y me queda óxido de potasio así se plantea la reacción completa hierro más oxígeno el oxígeno es diatómico entonces su molécula tiene que estar expresada de esa forma O2 el hierro es monoatómico o sea que su molécula es igual que un átomo va así bien el aluminio y el oxígeno estaño y oxígeno y potasio y oxígeno fíjense que los metales son monoatómicos su molécula es igual que un átomo la unidad fundamental molécula el átomo también es una molécula en cambio el oxígeno no es doble pero fíjense falta algo ahí a ver si lo tengo sí falta algo ahí ¿qué está faltando? contemos la cantidad de reactivos y productos porque no se crea ni se destruye la materia todos los reactivos tienen que ser igual a los productos por lo menos la cantidad de átomos falta equilibrarlo falta igualarlo claro contemos los hierros que hay a la izquierda en los reactivos ¿cuántos hierros hay? uno uno ¿y cuántos hierros hay a la derecha? uno está bien los hierros está perfecto pero contemos los oxígenos a la derecha uno bien entonces ¿qué podríamos hacer para que queden igualados? y en principio hay que multiplicar a los de la derecha por dos entonces me quedarían dos oxígenos a la derecha y dos oxígenos a la izquierda ¿está bien? pero al multiplicar por dos yo no puedo poner el número donde quiero no le puedo poner como subíndice acá un dos para que me quede igual recuerden que los subíndices modificar los subíndices modifica la propiedad de la molécula probablemente no existe no existe la molécula con oxígeno dos de hierro lo único que yo puedo hacer acá es agregar coeficientes adelante de las moléculas acá 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 o acá ya no puedo modificar la molécula en sí la igualación se hace agregando coeficientes de un lado y del otro ¿está bien? entonces para que este oxígeno se iguale con este ¿qué hago? multiplico por dos toda la molécula al multiplicar la molécula tengo dos oxígenos igual que acá pero también tengo dos hierros ¿por qué? porque este dos multiplica a toda la molécula y ahí se me desequilibraron los hierros tengo dos hierros acá y acá cuando tengo uno solo ¿qué hago? le agrego un dos acá adelante y ahí tengo dos hierros y también dos hierros junto con los dos oxígenos esto es así perdón ahí primero le agrego un dos un dos y ahí me queda igualadito abajo piensen cómo sería aluminio de oxígeno en principio tenemos dos aluminios y un aluminio uno estaría tentado de decir bueno multipliquemos por dos los aluminios de la izquierda y está listo no pero fíjate los oxígenos hay dos a la izquierda y tres a la derecha les simplifico la cuestión cuando hay un número par y un número impar lo que se hace es poner de coeficiente donde está el número par de su índice le ponemos el impar acá el tres y donde está el número impar de coeficiente le ponemos el número par que está acá de forma que me quede dos por tres seis tres perdón dos por tres seis dos por tres seis ¿se entiende? y ahí igualamos los oxígenos una vez que igualamos los oxígenos recién ahí vamos a igualar el metal o el no metal en el caso de los óxidos no metálicos que son iguales que estos iguales entonces multiplicamos por tres acá por dos acá perdón nos quedan seis oxígenos acá multiplicamos por tres ¿y qué me queda? tres acá adelante dos insisto con el tres dos acá adelante ¿cuántos aluminios me van a quedar en los productos en total? cuatro cuatro ¿y qué tengo que agregar acá entonces? cuatro muy bien fíjense cuatro dos y tres estos ejercicios los tienen que hacer ustedes el estaño fíjense que están igualados buenísimo y el potasio acuérdense ahí también se modifica bueno ya van a ver después le van a agarrar la mano a la ejercitación lo importante es que aprendan a hacer esta parte el compuesto si les pregunto esta reacción ¿es una reacción de qué? de sustitución de doble sustitución de combinación o de asociación o de descomposición de combinación muy bien de combinación perfecto ahí está el tema del ajuste de las ecuaciones bueno le explico por qué porque la voy a hacer combinación química ahí le explico cómo hacerlo bien no hay ningún problema ahí están los pasos para ajustar no sé por qué yo tuve que ponerle en la anterior porque acá están los pasos explicados ya los dejo con esto es lo último profe después le puedo hacer una consulta antes que se desconecte por supuesto bueno esto cómo lo voy a lo voy a subir yo lo tengo grabado en mi drive en mi propio drive personal digamos yo lo voy a poner para compartir con ustedes por qué porque es un es un powerpoint pero no está hecho sobre el programa powerpoint está hecho con google con drive digamos con la función presentaciones de drive que viene en el mismo mail si yo lo bajo si yo lo bajo como presentación de powerpoint probablemente todas estas animaciones esto que aparece primero una cosa después otra quizás algunas no anden entonces para que lo vean bien ustedes lo que tengo que hacer es compartirle el propio archivo del drive lo voy a poner como archivo de drive ustedes van a poder acceder a este archivo de drive y y pasarlo como lo estoy pasando yo ahora así con un toquecito del botón van pasando de a uno y ahí les va aplicando de algunas cositas ¿entienden? bueno vean después que después de todo este ajuste que se yo y demás que está bueno porque están explicadas todos los ajustes de las ecuaciones uno por uno acá tenés más ejercicios no sé por qué no terminé de verlos y después ay que pesado después están los óxidos ácidos hay mucha ejercitación los óxidos ácidos ¿en qué cambian? y en que hay un hay un ácido o sea un no metal en vez de un metal nada más y que algunos no metales tienen otros números de oxidación nada más pero lo demás se hace exactamente igual ¿bien? yo quiero que vayan a esto tengan cuidado se pueden hacer lo pueden estudiar los óxidos ácidos y básicos